Miren, no se acuerda el frío. Mañana a primera hora metemos manos. No voy a llevar a estos muchachos a su casa. Y hay que meterle un hirio ahí obligado. Ahí no se puede estar. Le leí la blanca ahí un poco al cilin, ¿sí? Leí la blanca para el cilin. Leí la blanca para el cilin primero con la cubana que estaba ahí. Y yo le puse los dos cantadores. Y yo le puse la blanca para el cilin. Y hay parte del cilin que tiene blanco.